Amigos de la región digital, estamos aquí en el municipio de Rosales, en la Casa de Cultura, donde habrá una rueda de prensa en la que participará nuestra señorita Chihuahua, que fue elegida este sábado, 2016, la señorita Lisbeth Morales, y la coordinadora del evento a nivel nacional aquí en el estado, la señora Nena Quirós. Ahí está, ahí está. Estamos haciendo un recorrido aquí en lo que es la Casa de Cultura, donde pueden ver ustedes que existe mucha cultura de aquí del municipio de Rosales. Gracias. 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 Nena Quiroz. Buenos días. Aquí estamos con la señorita Lisbeth Morales, que fue la ganadora del certamen Señorita Chihuahua 2016. Nena, a partir de hoy empezamos a darnos cuenta que inicia un trabajo, un trabajo que va a durar pues para ella un año. ¿Qué esperas tú? ¿Qué esperas tú de lo que ella va a hacer durante este año, nena? Bueno, pues, primero que nada, hola a todos. Yo soy Nena Quiroz, soy coordinadora estatal, ahora coordinadora de nuestra nueva reina, Lisbeth Morales, orgullosa representante del municipio de Rosales. Así que, bueno, pues, yo espero trabajar muy fuerte porque, bueno, pues, ella se irá al nacional del próximo mes de junio, como ya lo anunció el licenciado Alonso Osorio, presidente nacional de la marca Señorita México. Ella estará participando junto con 31 participantes de todo el país. Así que yo espero que ella, sé que es muy inteligente, ahora nos falta, pues, aplicar técnicas en pasarela, desenvolvimiento escénico, y yo sé que vamos a lograr un buen papel y ella va a ir con muy, muy bien preparada, pues, para este septamen nacional. Lisbeth, ¿ya despertaste? Ya. Todavía estoy lleno de sueños, de un sueño muy bonito. ¿Qué esperas de todo esto? Pues, espero un largo compromiso con Chihuahua, mi estado, mucha responsabilidad ante ello y, pues, hacer muy buen equipo con mi coordinadora. Muy bien. Pues, muchas felicidades y continuar adelante con éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.